Gracias, señor presidente. Realmente preocupante la situación de seguridad que se vive en el municipio de Tibú, norte de Santander. Hemos visto cómo la comunidad que allí habita se ha visto azotada por el incremento de los atentados terroristas, los secuestros, las extorsiones, entre otros. Prueba de ello son los hechos ocurridos tan solo en el último mes. El 18 de marzo un ataque armado cobra la vida de tres venezolanos ocurrido en el sector urbano, conocido como La Isla. El 19 de marzo del 2017 muere un policía en ataque del EPL, de acuerdo a la información que suministran las autoridades. Por otro lado, la ingeniera industrial Yuri Caterin Higuera fue secuestrada en esa misma zona el 15 de marzo por guerrilleros del EPL. La gente ciudadana que fue raptada en horario laboral dentro de las instalaciones de la empresa palmicultora Dumian Limitada y ayer felizmente liberada. También fueron secuestrados en Arboledas José Leal y su hija Darly, de quienes aún no se tiene información alguna. Hoy desactivan artefacto explosivo cerca de un colegio. Es necesario que el Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para restablecer la seguridad y con ello la convivencia de los colombianos que allí habitan, señor Presidente. Por otro lado, es muy preocupante la situación que viven los ganaderos en el departamento del Magdalena como consecuencia de la vigedato, uno de los delitos que actualmente más golpean en materia económica a productores de esta región del país. Es evidente cómo las acciones del Gobierno para combatir este crimen no han sido suficientes ni efectivas y se han quedado cortas a la hora de combatirlo, lo cual está afectando fuertemente la productividad del sector. En los diversos permanentes recorridos que realizo por el departamento del Magdalena, la comunidad me ha manifestado su gran preocupación frente a esta situación y es frecuente escuchar de los ganaderos quejarse porque le roban las recesos o las sacrifican en sus propios predios. Por ello solicito al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa y demás autoridades competentes que fijen sus ojos de una vez por todas en esta situación y que tomen decisiones de fondo y contundentes, no sólo recogiendo el pie de fuerza, sino escuchando a través de los habitantes y de la fuerza pública alojada en esa zona del país a la comunidad y a los ganaderos. Es necesario que se realicen los consejos de seguridad, señor Presidente, y una vez por todas se le ponga fin a esta situación. No más abandono por parte de Juan Manuel Santos al campo colombiano. Estos son... Terminen, Senado. Estos, entre otros, son motivos para salir el primero de abril a las calles de Colombia. Muchas gracias, señor Presidente.